Música Ignacio Cervantes nace el 31 de julio de 1847. Músico de sólida formación, manifestó además su espíritu patriótico a través de aportes concretos a la causa independentista. Cervantes creó magníficas danzas para piano, impregnadas de un fuerte criollismo, varias arzuelas, una ópera, una sinfonía y otras obras donde demuestra su notable dominio de la creación orquestal. Música Aseguraba el líder revolucionario en una carta para el periódico Granma. Música